En ceremonia de inicio de labores desarrollada el 2 de marzo, en el Estado Mayor Conjunto, se llevó a cabo la entrega de un valioso donativo a la Fundación Teletón, que asciende a 2.455.000 empiras. Dicho fondo fueron recaudados gracias a la colaboración y buen corazón de cada uno de los oficiales, suboficiales, cadetes, soldados y personal auxiliar, quienes se sumaron a esta noble causa. Bueno, hemos hecho una invitación hoy al presidente de la Fundación Teletón, a don Rafael Ferrari, para poderle hacer entrega ya del cheque que prometimos el año pasado, en el 11-12 de diciembre. Y nos llena de satisfacción poder ver la gran solidaridad de todos los soldados, tanto de tierra, mar y aire, que cada año estamos haciendo esto posible. Un cheque de 2 millones con 455.800 lempiras, que hemos entregado hoy a la Fundación Teletón, desde luego siempre confiando en que ese servicio va a estar en Teletón como lo han hecho hasta el día de hoy. El presidente de la Fundación Teletón, licenciado Rafael Ferrari, agradeció el gesto solidario por parte de Fuerzas Armadas, que año con año dicen presente a la noble causa que beneficia a miles de compatriotas, que esperan continuar sus tratamientos de rehabilitación. Sí, efectivamente nos sentimos muy emocionados, muy agradecidos con las Fuerzas Armadas, una institución que se ha identificado con este proyecto de amor desde que iniciamos en 1987. Y la verdad, pues que cuando me entregaba el cheque general, pues noté que había una cantidad adicional a la que se había inicialmente ofrecido. Así es que no mejor momento que este, que estamos precisamente construyendo, o por iniciar la construcción del centro de rehabilitación integral en la ciudad de La Esperanza, así es que una vez más reiteramos a las Fuerzas Armadas nuestro agradecimiento por ese apoyo maravilloso que han venido dándole a la Fundación Teletón a través de los años. Con este gesto de amor y solidaridad, Fuerzas Armadas expresan una vez más el don de servicio que los caracteriza, dejando claro que la institución militar está más cerca del pueblo. Para Proyecciones Militares informó Dinora Escobar en Cámaras, Ángel Chávez.